Todos me dicen el negro, y llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, y llorona negro, pero cariñoso. Soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. No sé que tienen las flores, llorona las flores de campo santo. No sé que tienen las flores, llorona las flores de campo santo. Que cuando las muerde el viento, llorona parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llorona. Ay de mí, llorona, 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 llorona. Ay de mí, llorona, 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 ll